Bienvenido a The Zone, una herramienta virtual de Focus Your Mind para aprender inglés con cultura en cada momento. Esta herramienta fue creada como respaldo al desarrollo de tu aprendizaje en el idioma inglés y te permitirá estar en inmersión en el idioma 24-7 desde cualquier lugar y horario en el que te conectes. Desde esta herramienta podrás expandir tus conocimientos en el idioma, divertirte y entretenerte en torno a un nuevo estilo de vida en el idioma inglés. El acceso de esta herramienta lo encontrarás en fymgosoft.focusyourmind.com con tu usuario y contraseña. En el panel izquierdo de tu portal de usuario está la pestaña The Zone. Debes dar clic en ella para así poder ingresar a nuestra herramienta de práctica adicional en el idioma inglés. En The Zone podrás visualizar diferentes opciones que te permitan practicar y mejorar tus habilidades de lectura, escritura, habla y audición, aprendiendo el idioma de una manera disruptiva, dinámica y práctica. Todas ellas se encuentran en la página de inicio junto a nuestra asistente virtual o también en el menú superior desplegando la opción Content The Zone. En la primera herramienta, What's Next, encontrarás una cartelera informativa con las próximas actividades y eventos que, desde el iPractice, programamos para nuestros usuarios de Focus Your Mind. Desde el menú superior, también podrás ingresar a Podcast. En cada uno de los capítulos podrás reforzar tus habilidades de listening escuchando los temas culturales, tips para aprender inglés, experiencias de nuestros usuarios en Latinoamérica, entre otros. Hello, hello my focus users. This is Excel Speaking. Si quieres darle a play a tu música favorita, nuestra herramienta Listen Up es para ti. Desde aquí podrás relajarte mientras escuchas distintas estaciones de radio en inglés. Recupilamos para ti las mejores en temas de noticias, deportes, música instrumental, música en tendencia, entre otras. Y si quieres estar actualizado sobre lo que pasa en el mundo y las tendencias, puedes ir hasta la herramienta Focus News. Aquí encontrarás noticias de cultura, temas gramaticales, recomendaciones y experiencias de nuestros usuarios al aprender inglés con nuestra pedagogía, aportando temas relacionados a la tecnología, cultura, entretenimiento y salud. Estarás siempre informado y a la vez podrás desarrollar tus habilidades de reading. Desde el menú superior, también podrás encontrar la opción Focus Resources. Aquí está almacenado todo el material pedagógico Real Scene Focus Your Mind. Con el material didáctico que se encuentra aquí, podrás realizar nuestra fórmula 2020. Escuchar el audio correspondiente al ejercicio de tu Real Scene e investigar las palabras que no conozcas con la ayuda del diccionario en línea. Al ingresar a la sección What to Read encontrarás una biblioteca virtual. Desde los Focus Reviews, que nos ayudan a repasar los temas gramaticales de los Real Scenes, hasta los libros para descargar de distintos temas como negocios motivacionales y novelas en inglés. Una de nuestras sesiones más características dentro de Focus Your Mind son los High Skills Internacionales. Si no te pudiste conectar en el apartado de High Skills, encontrarás la sesión grabada con un mini quiz al final para poner a prueba tu comprensión en el idioma inglés. Para prácticas adicionales, tienes también la sección Let's Play. Aquí encontrarás actividades relacionadas a la gramática y vocabulario de todos los escenarios culturales. Selecciona el tema en el que te encuentras y agrega una práctica adicional a tu 2020. What color is the bike? Por último, la sección Write it Down. Encontrarás un blog de notas digital en donde puedes guardar tus glosarios, recomendaciones o lo que practicaste dentro de The Zone. Con The Zone tendrás 24-7, una plataforma virtual para que maximices de manera autónoma tu aprendizaje en el idioma inglés. Si tienes alguna duda o inquietud, puedes comunicarte con tu sede de iPractice a través de sus canales de WhatsApp o correo electrónico. Recuerda, aprende inglés con cultura solo en Focus Your Mind.